Nuevo Museo Regional de Atacama abre sus puertas El nuevo edificio del Museo Regional de Atacama fue entregado oficialmente el 13 de septiembre, marcando un importante hito para la comunidad que esperaba su apertura. Aunque aún no se ha inaugurado oficialmente ni se han instalado las exhibiciones, el museo formará parte de la Noche de los Museos 2024, permitiendo que el público visite sus instalaciones el 11 de octubre. Sin necesidad de inscripción, los visitantes podrán recorrer el lugar en grupos de 20 personas. Este evento ofrece un adelanto del museo, que lleva más de 10 años en desarrollo y enfrentó varios desafíos. Las nuevas instalaciones permitirán exhibir más de 2.000 objetos, aumentando significativamente la capacidad del museo.